Vamos a ver las plantillas cuando yo encienda el proyecto, ¿vale? Vamos a ver. Primera manera de obtener plantillas. Descargarla del Excel mismo. Que el Excel tiene plantillas, el Excel. El Excel. Archivo nuevo. Archivo nuevo. Y ahí tenéis 200.000 plantillas. ¿Qué plantilla usamos, ve? Ah, mira, esto es una chorrada, pero como nosotros hemos hecho millonarios y nos va a hacer falta. Lista para verificar equipaje. Para descargarla le hace doble clic. Crear, ¿vale? Ah, no, del tirón. Venga. Venga. Listo, documento, billete de avión, lo llevo. Pasaporte, lo llevo. Carnet de conducir. ¿Cómo le pongo? Un 1. Le pongo un 1, lo lleva. Certificado de nacimiento, no me hace falta. Reserva de hostel. Yo soy Jace Bond, a mí me lo reservo en allí, pero bueno. 1. Lo veis, tenéis todo esto, auriculares, el producto de CD, video, consola, de él, de ella. Maquillaje, paraguas. Entonces, tú te haces, tú esto y ya está. De ella. Chorrada. Bueno, vamos a ir con una cosa un poco más seria. Archivo nuevo. Nada, nada. Yo lo que quiero... Yo lo que quiero es... A ver. Uh, presupuesto mensual personal. Ja. A ver cómo estáis ustedes. No. No. Suave. Presupuesto mensual personal. Voy a quitar todo lo que me gasto. Venga. Ingreso. ¿Qué ingreso tengo yo? ¿Dónde vienen los ingresos? No vienen. Ah, los ingresos los tengo que meter yo aquí. Yo gano 2.500. Ingresos adicionales, 500. En total gano 3.000. ¿Vale? Hipoteca. ¿Cuánto me gasto? Yo me gasto 300 euros. ¿Vale? Teléfono. 80 euros. Electricidad. 20 euros. Gas. 20, no. 40 euros. ¿Qué es la electricidad? Agua. Agua. 10 euros. Pago del cose. 200 euros. No, 160. Gasto de autobús. Nada. Seguro. Le dice nada. Nada. ¿Qué es el seguro del cose? 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 Nada. No me gasto yo nada. Seguro. Hogar. ¿Qué me ha venido este mes? 100 euros. Impuesto. Todavía no pago nada. Ahorro. Alimentación. Alimentación. Come todo el mundo, ¿no? 300 euros. Regalo. Caridad. Yo colaboro con dos... Con dos organizaciones. ¿Tú privada o directamente? Privada, privada. Animales. Alimentación. Me gasto 80 euros. Si un día me los voy a comer, ya no me voy a gastar nada. ¿Vale? Entonces, total de coste previsto, 1.160. Total de coste real, 1.160. Y gano... 3.500. Pues me sobran 1.840 euros. Y eso te lo calcula. Está la fórmula ya escrita. ¿Vale? No tenéis que hacer vosotros la fórmula. Sino un infierno. Pero bueno, ya veremos cómo hace fórmula. ¿Alguno que sea divertido? Ah, yo vi uno aquí. Por si tenéis una persona enferma. Ay, ¿dónde está? Mirad que tenéis... Ah, tenéis alguno muy simple. Son listas de contactos de clientes. Que está muy bien. ¿Vale? Eh, tenéis aquí ID de cliente. No sé qué. Venga, otro cliente nuevo. ID de cliente. Cliente. El ID de cliente. La identificación, un número. Usted va a ser Jesús. ¿Cómo se llama tu empresa, Jesús? ¿Cómo? Jesúslandia. Contacto Jesús. Tipo de contacto personal. Teléfono. Móvil. El correo. Como veis, las hojas ya están hechas. Están hechas. Lo que tenéis que buscarme es una que os guste y rellenarla. Y decirme, Luis, voy a salir y la voy a explicar. Que está chula. Le podéis poner Twitter. La podéis configurar. Pero no quiero configurarla. Os voy a enseñar alguna de las que me bajé. Que era... Ahí está. Plan de tareas escolares. ¿Qué quería enseñar yo? Eh, viene aquí. Lunes 12. Aquí viene por hora. Yo lo voy a poner por minuto. Clase. El lunes. Tenéis que hacer de lo mío. O hace. Eh, filtrar. Darle un repasillo. 20 minutos. O 15 minutos. Y lo otro. Plantilla. 15 minutos. Ahí voy a medir ahora. ¿Otra asignatura que tengáis hoy? Pero, asignatura. DS. ¿Cómo? DS. Entonces le ponéis aquí. Estudio. Por, yo qué sé. 30 minutos. ¿Y qué más tenéis? ¿Qué más asignatura tenéis hoy? Comunicación. Entonces le ponéis. Que tenéis que leer. Yo estoy en media hora. 90 minutos vais a tirar leyendo. ¿Entonces qué? ¿Se puede o no se puede? Claro. Está hecho ya. Es un plan de estudio. Esta tarea que voy a hacer. Voy a hacer esto. Llego a las 4. ¿Cómo? A las 5 me pongo. A las 6 y media. Estoy listo y me voy. Si no podéis hacer eso. Es que no. Que no queréis estudiar. Ya está. Víganme de esa tontería. ¿Ve? Otra más. Otra más, señor Plan. Registro de seque. Muy importante. Esto lo ha hecho alguien. Esto no es de ese. Esto lo ha hecho alguien aparte. Me podéis mirar. Yo tengo 44.000 euros. Me gasto en comestible. 12.000 euros. ¿Dónde va? Yo me voy a gastar 500 euros. Y fijaros como aquí el número se actualiza. 43.000. La resta. Me toca la lotería. Me tocan 1.000 euros. Y le sumo a 1.000 euros. Tintorería. Me gasto 300 euros en el traje Spiderman de la tintorería. Veis como el saldo va. Si gano 500 me suma. Digo, si gasto 500 me resta. Si gano 1.000 me suma. Los débitos están en rojo. Y los créditos en negro en positivo. Tintorería son 40.000 euros. Venga, ve.